Y ves como quieras ¿Cómo dice? Tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir Ahí arriba Yo sé que es lo bueno Toma tiempo, baby Es que me gusta Tona más No me importa la tristeza Una vaina Una vuelta más Es que tú no te vas No me importa Lásima Una vuelta más Que forma que esto Portugal ¿Dónde están las mujeres Que son las que mandan Que se sientan Y yo sé que tu amor Es puro peligro Y yo sé Ahora cuando duermo Tengo delirio Y por qué No se me olvide Esa noche Quilisa Tengo el muñeco La risa Y un flamenco Y tu sonrisa, baby Y no se me olvide Esa noche Quilisa Tu beso La alma Me triniza Tengo el tiempo La risa, baby Como olvidar Es preciso El único momento Un beso Es una palabra Que se la lleva el viento Llego pegando Lo mío Lo siento Pero tú sabes Que por lo tanto Estoy subiendo Así, así Que solo yo me siento Tú sabes Tener un top a mi sentimiento Otra momento Supera tu movimiento Bájame de la nube Fue cosa de un día Yo sé Que se repita Que yo sé Que el mundo Se puede acabar Bájame de la nube Fue cosa de un día Yo sé Que se repita Que yo sé El mundo Se puede acabar Yo sé Que este amor Es puro peligro Yo sé Ahora cuando duermo Tengo delirio Porque No sé